Si quieres enseñarte a hacer esta mezcla para la comida árabe, para tus camellos, para untar con pan pita, que es delicioso realmente y además de muy nutritivo. Sátar se escribe, es sájar, la tenemos aquí. Y vamos a hacer esta mezcla tan interesante. ¿Qué lleva? La florecita de jamaica, aquí la tenemos. Ahí les van a poner ustedes sus cantidades. Cuenta 60 gramos de orégano. Vamos a ponerlo aquí. Sal, aquí tengo una media cucharadita de sal. Esto se fue a la molienda. Cuando no tengas jamaica y tienes bugambilia, de color bugambilia, también te queda muy bien. Y el ajonjolí se lo vas a poner y vamos a mezclar todo junto. Entonces le vas a añadir aquí un poco, vas a seleccionar o hacer. Yo hago generalmente la mitad. Le pongo aceite de oliva y haces una especie de pastita. Lo untas en tu pan, en tu tortilla. Ya acostumbro queso crema o jocoque y luego esta pastita y queda delicioso y ya también es una forma de cenar.